La Puertas Dimensionales La Segunda Parte podemos dedicarle un poco de tiempo Entonces la cosa se va a alargar Sabéis que estuvimos hablando sobre la vida después de la vida O la vida después de la muerte Con esas experiencias que muchas personas narran que les suceden Viendo una luz al final del túnel Donde sus seres queridos muertos aparecen allí Y alguien en una luz especial también les dice si es su momento o no es su momento Vamos a ver aún un poco más sobre esto Sobre la vida después de la muerte En un artículo del cual nos tendremos fijar en un pequeño detalle Pero vamos a verlo entero Ya veis extraído de renovación carismática Nos dice testimonios sobre que los libros de la vida de cada hombre Están archivados en el cielo Veréis que cosa más curiosa Ya sabéis que en la Biblia se habla de que hay el libro de la vida Donde nuestros nombres están inscritos con todo lo que hemos hecho Etcétera, etcétera Y si somos salvos o qué va a pasar con nosotros Si vamos a ser borrados Mirad lo que aquí nos dicen Su nombre está escrito en libros de la vida Asegura un hombre que tuvo una experiencia cercana a la muerte Y ellos contienen con todo lo que ha hecho y dicho Aunque por supuesto la confesión lava los pecados El testimonio que resumimos aquí es similar al que han experimentado otras personas que han vuelto Ya ves que dicen que han vuelto O sea que dan por sentado que se han ido Esta información se obtiene a partir del testimonio de un predicador cristiano Llamado Richard Sigmund Quien escribió dos libros sobre su supuesta experiencia Un lugar llamado Cielo y Mi tiempo en el cielo Que recibió muy buenas críticas Aunque debe entenderse que es denominacional, no católicos Y que Sigmund, que murió en 2010, creía en un rapto Una vez más Tome lo que puede ser bueno Y deje el resto Es curioso Si creían el rapto secreto Ya sabéis que es eso Que la gente va a ser tomada en un arrebatamiento Para no pasar por la gran tribulación, dicen Y le pasó esto Bueno, vamos a ver más cosas Lo estamos publicando porque sus descripciones son asombrosamente detalladas Sigmund, natural de Iowa Fue dado por muerto durante ocho horas Después de un brutal accidente de coche el 17 de octubre de 1974 Alegó que durante ese periodo de inconsciencia Se encontró con la revisión de la vida por medio de los ángeles Es un escenario muy similar a otros Que durante tales experiencias vieron sus vidas como si fuera una película o un holograma Reviviendo cada momento Esto es lo que algunos podrían llamar juicio Ya ves, o sea, ahora el juicio sería esto Cuando la Biblia nos dice que esto no funciona así Pero bien, sigamos Me fue dado el entendimiento de que cuando nos arrepentimos Todo lo que se hizo mal o de naturaleza pecaminosa Es borrado de los libros de la eternidad Aseverado Esto es así Si tú pides perdón a Dios de todo corazón Dios borra tus pecados Eso es cierto, ¿no? Vale Eso es correcto, libros en plural Hay una serie de libros acerca de cada persona Los más importantes de todos Hechos, pensamientos ¿Somos los mismos en el interior que lo que proyectamos hacia el exterior? La muerte del yo es importante para Dios Fue informado Sigmund Una lección crucial en esta época de materialismo, orgullo y de la generación del mí Él da el gran premio a alguien que es absolutamente veraz, honesto totalmente Reza antes de hacer cualquier decisión Y se asegura de que todas sus decisiones son lo que Dios quiere que él haga Aprendió Sigmund Los libros de la vida se encontraban en un enorme edificio Con estanterías interminables Arcos amplios Y libros de 5 metros de altura Los nombres de los creyentes se inscriben en oro Esto es lo que él dice que vio cuando estuvo en esa etapa Un ángel sacaba un libro con la mano izquierda Y abre las gruesas páginas Dijo Sigmund Que más tarde llegó a ser conocido como un ministro ungido Que clamaba hacer curaciones milagrosas ¡Ah! Ya empezamos a ver un detalle que es básico Si hasta ahora mezclaba cosas que son con lo que pueden ser Ahora ya vemos por donde se decae o se decanta todo En cada página hay algo así como una pantalla de vídeo Excepto que las imágenes son tridimensionales Las imágenes contienen la historia de la vida Y los libros fueron escritos La imagen creada antes de nuestro tiempo Dios puede ir hacia adelante o hacia atrás en el tiempo Él creó el tiempo, Él lo inventó Dios establece nuestro mañana a causa de nuestras oraciones Y a la búsqueda de Dios hoy Invariablemente cuando estamos orando por el mañana O lo que va a pasar debajo de la línea Es porque Dios tiene una bendición para nosotros Y el demonio quiere estropearlo o hacernos tropezar Cuando nos ponemos en oración Dios permite entrar en nuestro mañana Y tenderle una trampa al diablo Para asegurarnos de que nuestras bendiciones están ahí justo a tiempo Esto es algo que me fue dicho por el Señor cuando yo estaba en el cielo ¿Sí? Madre mía O sea que dependiendo de lo que tú vayas a hacer Dios tiene que cambiar las cosas Bueno, esto es un disparate Pero de los grandes, ¿eh? Como si Dios no supiera ya lo que ibas a hacer tú Me dijeron que todos nuestros mañanas son ayeres de Dios Pues bien, ya veis, he extraído de Spirit Daily signos de estos tiempos Qué fácil es mezclar cosas que son verdad con cosas que son mentiras Pero yo no digo que este Señor no viera esto en verdad En su cabeza Ya hemos visto como este tipo de experiencias tan fuera de lo común Que han sido a su vez también vividas por muchas personas En verdad no es más que otra patraña satánica Que origina nuestras propias mentes a través de nuestros sentidos Para hacernos ver cosas que realmente contradicen la palabra de Dios Entonces debemos decir O la Biblia miente con todo En definitiva Y esto es cierto O es al revés No pueden ser las dos cosas Por tanto Evidentemente Yo me creo Lo que dice Dios en su palabra Y no Las experiencias que forma Satanás en los cerebros de las personas No Y no No ¿No? Vamos